¡Ada! 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 So good morning, Bandu. So, I'm heading half mile to the waterfall. This is a secret. Because I know it's very little. But I'm heading to the jump. So, I'm heading to the half mile. I've been heading to the 7km to the 7km. So, she's at the 7km to the 8km. So, there are a half mile to the waterfall. So, we are going to the 7km to the lake. I'm heading to the beach. I'm heading the beach. So, here's the 7km. And then, this street is going to the sea. And it's up here. So, I've been heading to the beach. And there are few mountains. There are people, still people, nowhere there and there. We are on a road so that I can't scoot around. There are not vehicles. There's nine miles here. I've been travelling to the beach. Ahora estamos viviendo un buen camino. Lo hace mucho más Justo el sistema de gopo en Hero 7 Black está bien muy cómodo. Y enero se está bien. Así que ¡as llegas a ver! ¡Ahora, ya está listo. Aquí hay un vecino que vemos. Y eso es un vecino que se ha hecho. Hay un vecino que se ha hecho. Aquí hay un vecino que no hay un vecino, pero no hay nada. Así que ya están en la noche, todos están en los años y la gente se está en la luz y la paz. Aquí hay un vecino que está en la luz. Aquí hay un vecino que está en la luz. y ahora estamos en el agua y vamos a ver el agua y vamos a ver el agua nosotras tenemos un gran descanso y son los estados sonidos 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 ¡Ahí está esta en Alevandía! ¡Ahí está está en Mazará! Perasa la ciudad y me dijo que le heció... ¡Alazó la Haga! ¡Mira la Haga! ¡Mira la Haga! ¡Mira la Haga! ¡Eto самый feliz que le ha roto tanto! ¡Mira la Haga! Con la oscuridad, no lejos, no lejos, pero las obras están delineadas de nivel mundial, es muy fácil, y estamos asimCómo vienen aquí con la costa del Himalaya. Bien, tenemos que ir a la cantidad de agua. Tenemos que ir a la zona del agua y la tierra. Damos, como ya conocemos, ya tenemos que ir a la tierra. Y nos vamos a ir a la torre, con el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!